Sí, la verdad que sí, nosotros, bueno, esta problemática viene desde hace un tiempo, desde hace bastante tiempo, que bueno, que por supuesto se recetan en el municipio, aquí en el hospital, y bueno, como el municipio es no solamente administrador de los dineros de la gente, sino que también es ejecutor de políticas públicas. Así que bueno, hoy estamos conociéndonos con Alicia, con la gente de Vínculos en Red, sus colaboradores, y bueno, empezando un trabajo que esperamos sea, digamos, lo más positivo posible para que, bueno, a partir de hoy ejecutemos estas políticas públicas, fundamentalmente en temas como la trata de personas, la drogadicción, el rol de la mujer en la sociedad, bueno, y muchísimos temas más que seguramente van surgiendo. Pero bueno, este, como te decía recién, es el puntapié inicial, hoy estamos ya coordinando con nuestro equipo de trabajo los futuros pasos que vamos a dar, y bueno, esto no solamente va a estar, digamos, cerrado en un grupo, sino que se va a abrir hacia todos los sectores de la comunidad, y bueno, comprometiéndonos en apoyar este trabajo, y por supuesto, llegar a darles a la gente de nuestro pueblo, a través de este trabajo también, una mejor calidad de vida, ¿no? Nos llama, nos gustó mucho, y nos pareció todo un desafío, una comunidad más pequeña, porque hemos trabajado en municipios más grandes, y yo dijimos, le están saliendo el cruce, le están saliendo el cruce estas cuestiones, y como yo siempre lo digo esto, es decir, aquel municipio que piense que la gestión municipal pasa, que hace falta el tema de la plaza, del banquito, el arbolito, las petunias, pero que también, a mí me parece tan importante trabajar las políticas sociales. Un intendente que si bien tiene sus años, con todo respeto, que no lo tome a mal, un hombre joven, porque hay un hombre joven en estas problemáticas, porque podés visualizar esto, que se viene, que está ocurriendo ya, y que se va a venir más, y salirle del cruce, tenés que tener una mirada joven. Quizás porque está muy rodeado de mucha gente joven que lo está influenciando, o mucha gente con años, pero joven por dentro, como digo yo, nada de preguntar edad y nada de eso, pero que ve venir, o quizás porque se preocupan por lo que le pasa a la gente, y entienden que hacer política es eso, es preocuparse por la gente y preocuparse por el bien común. Trabajar desde el municipio, primero trabajar adentro, y después salir hacia toda la comunidad con respeto, respetando los grupos que funcionan, respetando las ideas de los demás, respetando las cuestiones religiosas, las cuestiones políticas, es decir, no hay otra manera de trabajar, no hay otra manera de trabajar que no sea con acuerdos. Yo siempre digo que, este, yo tengo un amigo que es papa ahora, el padre Jorge Bergoglio, que es el papa Francisco, ¿no? Nunca me pude confesar con él, porque claro, ir a contar los pecados, ir a contar los pecados a quien fuera mi amigo, este, qué difícil, ¿no? Porque claro, era mi amigo, mientras que yo, viste, para confesarse uno busca un sacerdote, si es posible que no lo conozca tanto, ¿no? O no, o no pasa esto, esto tiene que ver con esto que me estás planteando, el tema de los prejuicios, el tema de qué va a pensar el resto, es decir, si yo tengo un niño, o, a ver, un adolescente en mi casa, que está complicado con el tema de la cocaína, con el tema de las drogas, es que las drogas pesadas, las drogas duras, ¿a quién le voy a decir? Porque lo tapo, porque si no lo tapo, socialmente lo van a estigmatizar, los estigmas que ocurren en todas las comunidades, pero que en las comunidades chicas los estigman más a flor de piel, porque se estigmatiza más y después cuesta más, se rotula más, pero bueno, no hay otra forma, y yo creo que es una buena manera, estos los grupos, por eso me decían, este, los foros de padres, son espacios en donde las cosas se dicen de otra manera y se estigmatizan menos, y bueno, por eso, el trabajar de la prevención y de cambiar el paradigma y cambiar la mirada social, hacen entender que, por ejemplo, una persona que ha caído en una adicción muy severa es una víctima, es decir, el narco es el que te vende, pero que esa persona es víctima, una chica que se prostituye porque no tiene para comer también es una víctima, entonces poder cambiar esto de la mirada social sobre las personas, una mujer que es golpeada es una víctima, un niño o una niña que es abusada o abusado es una víctima, y como sociedad tenemos todo un compromiso, porque yo también por ahí digo, puede venir la ONG, el municipio hace todo un esfuerzo y todo lo demás, pero si la sociedad no apuntala, no sostiene, no abre, no hay manera, yo creo que lo va a hacer porque, a ver, las dos chicas que vienen de Brinkman, que vienen de ahí, Celeste y Corina, son muy especiales, vienen estas chicas que están cerca, que son de, regionalmente, pertenecen, entonces como que conocen más que nosotros por ahí, digamos, y también no invaden menos, pero aparte el tema de lo que planteaban ellas, primero trabajar con la gente de ustedes, porque no hay otra forma, sí, va, cuesta, 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 a ver, el tema de la droga cuesta, hay temas que, son temas que cuestan, cuestan mucho, pero hay que entrarles, es decir, no hay una cosa que, hay una apertura completa, pero sí, pero con un lugarcito nomás, donde uno pueda ir a poquito trabajando, se va entrando, ¿no? Se dan, los cambios se dan porque hay mucho compromiso, tanto de las chicas que vienen, como lo notamos acá de los equipos del municipio, incluso el intendente también, entonces los cambios son posibles, cuando vos ves que la gente le pone pilas, le pone ganas, y tiene expectativas, los cambios son posibles, ahora, si por ahí, nosotros no hubiéramos venido, si hubiéramos visto que hubiera sido, nada más que como para quedar bien, no hubiéramos venido, y bueno, la idea es avanzar, y el año que viene traer a los diplomados, en género y derechos humanos, y trata de personas, esa es la idea, que fíjate vos, que elegimos de voto, que si bien vos me vas a decir, ¿por qué no se quedan en San Francisco? Digo, ¿por qué no? Porque necesitamos gente amiga, gente comprometida, gente conocida, ningún proyecto de esta funciona, si no hay ese compromiso, y bueno, ¿y por qué no de voto? ¿Por qué no de voto? Julio Serret es una ONG cristiana, porque la verdad que es una ONG cristiana, con católicos, católicas, evangélicos, evangélicos, que lo que tratamos de hacer, es vivir el evangelio, trabajando desde la ONG, con un compromiso social, todos vivimos de otra cosa, y le ponemos a la ONG, le impronta el tiempo que podemos, por supuesto que la ONG se ha comido todo, se ha comido familia, se ha comido nuestras vidas, porque no son voluntariados que vos, a ver, una víctima de trata, una víctima de violencia de familia, te golpea la puerta, y vos que le vas a decir, hoy es domingo, no puedo, entonces, es todos los días, y ha crecido mucho, ha crecido muchísimo, despacio, con perfil muy bajo, pero ha crecido mucho, es una ONG que en el tema de trata de personas, se denuncia, trabaja en asistencia, la asistencia sería obligación del Estado, el Estado Nacional, el tema de las víctimas de trata, porque el único que violan los derechos humanos, es el Estado Nacional, son los Estados Nacionales, los que viven en el tema de trata de personas, que es una aberración, la trata de personas es un horror, es como el genocidio, son horrores, entonces, los únicos son los Estados Nacionales, pero claro, como el Estado por ahí no soporta, porque las leyes no están reglamentadas, no hay presupuesto, terminamos sosteniendo con los municipios, y todo lo demás, y ahí aparece la figura de las ONG, que no deberíamos hacer falta, yo debería dedicarme a los cactus, que me encantan, otra cosa, claro, y bueno, es una ONG que trabaja en esto, trabaja mucho en violencia familiar, yo soy especialista, soy máster en violencia de género, soy especialista en esto, y bueno, también soy especialista en trata, hemos crecido muchísimo, con voluntarios y voluntarias, hay gente que está en otras partes del país, que también nos ayuda, lo que nos pasa es que no damos abasto, porque hemos tenido mucho respaldo en la Universidad Nacional de Villa María, y lo que nos ha pasado, es que tenemos dos propuestas, que son bastante interesantes, que hay como una demanda, a nivel nacional, y no damos abasto, lo que tratamos de hacer, es preparar a otras ONGs, de otras provincias, para que ellas puedan dar respuesta, en su provincia, pero hace falta mucho compromiso, una organización que es muy política, porque trabaja en incidencia política, le pelea al Estado provincial, le pelea al Estado Nacional, la reglamentación de las leyes, y todo lo demás, y una ONG que es muy política, pero que también es muy territorial, trabaja en los territorios, todo lo que sea, mira, por ejemplo, empezamos con trata, después trata no lo podíamos ver, sino veíamos violencia de género, después no podíamos ver el tema del narcotráfico, sino, a ver, si veíamos trata, teníamos que ver el narcotráfico, y después ya nos entró el abuso, y nos entró el problema de los migrantes, y la falta de los papeles en regla, entonces, fue creciendo en todos estos temas, el rector de la Academia del Obispo Marcelo Sánchez Orondo, es un amigo, en la mano derecha del Papa, y bueno, en estos temas, y la Academia Pontificia es la que produce los documentos y el conocimiento, y bueno, la verdad que yo ya fui a dos simposios, y empecé a quedarme a trabajar con las chicas, y bueno, es como que me han nombrado asesora permanente, ahí de la Academia del Vaticano, yo digo colaboradora, porque viste, como que el término asesora es muy grande, y bueno, es como que es demasiado, pero me da un poco de vergüenza, pero claro, pero la verdad es que colaboradora permanente, y tiene que ver, a ver, yo te digo esto de la responsabilidad, la seriedad, la honestidad, esto que veníamos trabajando con el Papa de antes, con el mismo grado de responsabilidad, de honestidad, de seriedad, y que después se traduce allá, un Papa que vino a derrumbar las comodidades, un Papa que quiere una iglesia pobre, no para los pobres, una iglesia pobre, le doy cuenta de ello, de cuándo es cada vez que voy, esto de la comida que es lo mínimo, es todo así, como es él, los zapatos viejos que tiene, entonces un Papa que quiere una iglesia pobre, y una iglesia comprometida, yo creo que realmente, no es que en lo discursivo, sino que él quiere volver al principio, pero realmente no en lo discursivo, sino en las presas, y si no nos seguiría llevando a personas como, a los nadies, como digo yo, claro, porque nosotros somos los nadies, y él nos sigue llevando, entonces vos decís, a ver, algo hace, y aparte en manteniendo el contacto, esto de que vive en Santa Marta, de que come con nosotros, yo lo gasto, digo, para que no lo envenenen, pero más allá de que no lo envenenen, esto de que él ese rato que tiene, porque cuando voy, vos desayunas, almorce y cenas con el Papa, que está ahí, y él por ahí se levanta, se viene un ratito, entonces él le hace unas preguntas, y él sigue teniendo contacto con la realidad. Y bueno, creo que también el compromiso, aparte del compromiso que asumimos desde lo público, ¿no es cierto?, pero también creo que va a ser muy importante el trabajo de ustedes, ¿no?, de los periodistas, porque ese es un trabajo fundamental, porque nosotros hablábamos del trabajo de apertura, de vincularnos con todo, pero es imposible llegar a todos, y creo que los medios de comunicación son, digamos, la herramienta necesaria como para que en cada rincón de cada vivienda de Devote de la región, llegue, ¿no es cierto?, a este trabajo, y que se sepa que es lo que estamos haciendo, y bueno, hay mucha gente también de esos que quizás no se iban a enterar nunca de lo que se estaba haciendo, se acerquen y también traigan sus inquietudes, ¿no? así.